Hola, buenas noches a los dos. Buenas. ¿Cómo están? Buenas noches. Tengo distintas versiones yo de lo que él dijo, ¿eh? Porque ustedes saben que aquí la producción siempre le echa un poquito más de pimienta. Sí. A ver si se arma el fuego. ¿Querés que te diga la versión que yo escuché? Porque yo lo estaba viendo la nota. A ver, por favor. Dijo, qué suerte que hoy no viene Nacha Guevara. Eso fue literal y yo estaba viendo la previa. Claro. Cuando Pablo lo dijo, lo dijo riéndose, obviamente, pero lo dijo. Pero es broma, es broma. Qué suerte que viniste. Qué suerte que viniste. Nacha, qué suerte. No pasa nada. Bueno, qué difícil el arranque, que cómo enganchaste la nota, ¿eh? Porque como de la nada, no sé cómo enganchaste para entrar bien. Era difícil el arranque del tema, ¿verdad? Muy difícil, sí. Sí, muy difícil. Y entraste muy seguro y perfecto. Melina, yo no te entiendo cuando cantás. No, no. No te entiendo. Claro, castellano, ¿eh? Sabés que para cantar estas cosas que son como latinas, los latinos tienen una adicción y abren esas bocasas y están todo el tiempo articulando y lo que falta es articulación. Y eso también ayuda cuando se articula, te ayuda rítmicamente. Porque si lo haces tan como por encima, digamos, tan liviano, también te atrasa rítmicamente. Así que ojo con eso. Estuvo bien, lo hicieron bien. Empezó medio so-so, pero fue mejorando hacia el final. Estuvo bien, estuvo bien. Es que no era tan grave, querido. Menos mal que viniste, Nacha Guevara, menos mal. A ver, el puntaje es un... Siete. Siete. Arrancamos en siete.